Con la llegada de la pandemia del coronavirus, muchas actividades se han reestructurado, principalmente aquellos que tienen contacto con personas que han enfermado por COVID-19. En el caso de las actividades de funerarias a la llegada de la enfermedad, han recibido una capacitación especial para manipular los cadáveres que han fallecido por sospecha de COVID-19 y que ha sido necesario también la adquisición de equipo especial para evitar que los trabajadores puedan sufrir de contagios. Por su parte, Javier Francisco Toledo Alvarado, coordinador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS en la zona centro, en Quintana Roo, recalcó que solamente una funeraria ha sido temporalmente suspendida de sus servicios ante la falta de equipamiento necesario para poder operar y manipular cuerpos que pudieran ser medio de contagio de coronavirus y una vez que puedan adquirirlo, la funeraria podrá reabrir sus actividades. En Playa del Carmen, todas las funerarias han cumplido con lo estipulado por la dependencia e indicó que las funerarias y hospitales se encuentran laborando de manera coordinada para evitar la diseminación del virus por un mal manejo o por error humano de un cuerpo infectado, tanto en trabajadores y personal médico. Fue una suspensión momentánea mientras ellos corregían esa falta de material. Y aquí en Playa del Carmen han estado apoyando mucho a los dueños de las funerarias en la capacitación y en el manejo de material para el manejo de los cuerpos, en especificación con el tema de COVID. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Sarp. Gracias. Gracias. Gracias.